¿Cuál sería la secuencia de la estrategia de LinkedIn para generar oportunidades de negocio? Bueno, primero consta de dos fases. La primera, desarrollo de marca. La segunda, desarrollo del cliente. ¿Cómo desarrollamos la marca? Pues a través de potenciar tu perfil profesional en LinkedIn. Luego, pasando por trabajar tu perfil de empresa, estrategias de grupo, para desarrollar en cambio las relaciones con el cliente a través de estrategias de atracción y prospección, campañas dentro de LinkedIn.